Bienvenido a nuestro canal. Por favor, suscribas a nuestro canal antes de continuar con nuestro video. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Después de la serie Emanet, la serie Kansi Sekleri, por la que muchos sienten curiosidad, viene para convertirse en su nueva serie indispensable. La serie empezó a sustituir a la serie Emanet tanto por sus actores como por su escenario. Kansi Sekleri llega para convertirse en imprescindible de las pantallas con su apasionante escenario. La historia de Dylan, que se debate entre sus sueños y el futuro de su familia, y Varan, que quiere poner fin a la enemistad de sangre. Ocupó su lugar en la pantalla con Kansi Sekleri. Protagonizada por Vars Vaktas y Yagmur Yuxel, la serie trata de un gran amor que comienza con una disputa de sangre. Por un lado, Dylan, a quien arrebatan sus sueños y esperanzas, por otro, poner fin a la disputa de sangre, y salvar a su hermano de este ciclo. Kansi Sekleri, la historia de Varan, que se ve obligado a casarse, aparece ante el público. Las familias Karabey y Demir sufren muchas pérdidas debido a la enemistad de sangre que existe desde hace años. Mientras estas dos familias son arrastradas de Mardin a Estambul, la mansión de los Karabey recibe la noticia que llevan años esperando. Su Seid sangriento ha sido encontrado. Pero Varan no quiere derramamiento de sangre y decide casarse con Dylan, la hija de Seid. A pesar de que los ancianos de la familia se lo impiden. Dylan, por su parte, deja a un lado sus sueños, y acepta este matrimonio para evitar que muera más gente. Pero este matrimonio es casi una prisión para ambos. ¿Bastará este matrimonio forzado para poner fin a la enemistad? ¿Serán capaces Dylan y Varan, enemigos desde siempre, de dejar a un lado lo sucedido y mirarse a la cara? ¿Se convertirá en amor esta relación que sopla vientos huracanados entre dos corazones? Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestra noticia. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Gokhber Temir si ganó gran popularidad con Ozgeyaks en la serie Yemin. En la serie Manet, el nombre de Halil Ibrahim Yehan saltó a la palestra junto al de Slaturkoglu. Estos cuatro actores son ahora muy populares, y figuran entre los famosos de las series diarias de Canal 7. Existe la posibilidad de que Varvaktas y Yagmur Yuxel, los dos jóvenes protagonistas de la serie Kansi Sekleri, se unan a estos cuatro actores en un futuro próximo. En el próximo periodo, en proporción a la fuerza de la historia de la serie, el dúo formado por Varvaktas y Yagmur Yuxel será más popular. Cabe señalar que se espera que la historia de amor de Varan y Dylan de más que hablar en las redes sociales. Este entorno de interacción también ayudará a los dos jóvenes actores a ganar popularidad rápidamente, y les allanará el camino para recibir diferentes ofertas de productores. El actor Varvaktas tiene muchas similitudes con Halil Ibrahim Yehan. Sorprendió a todos que Varvaktas también tenga una carrera musical, y lleve a cabo la actuación y el canto juntos. El joven actor Varvaktas, que entró rápidamente en el sector cinematográfico, parece continuar este éxito con su voz. El exitoso actor Varvaktas, que el otro día se presentó ante los amantes de la música con su único trabajo titulado Tutam Yorum. Al mismo tiempo en el papel principal del reparto con su propio nombre en el personaje de Varvaktas. El rodaje de la película de cine O2.26 está a punto de concluir. Tras las películas de cine Yagmur Untirsi Seberu, en las que anteriormente compartió protagonismo, la producción TRT, que es su primer proyecto televisivo, vuelve a protagonizar el documental Legends of War. El apuesto actor que interpretó el personaje del Rey Enrique atrajo la atención de la audiencia televisiva con su acertada actuación. En la serie Flores de Sangre, ya podemos decir que Yagmur Yuxel, y Varvaktas experimentarán un gran ascenso profesional. Sus fans ya se preguntan algún detalle sobre la vida privada de este dúo. Aunque todo el mundo está decepcionado de que Varvaktas esté casado, se afirma que los apelativos ya hechos molestan a su esposa. Veamos qué aprenderemos sobre los héroes de esta serie. ¿Qué opina al respecto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Para aquellos que aún no están suscritos a nuestro canal de YouTube, no se olvide de suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.